Música Música Toma la caña machetero, hay que correr a la izquierda Calle en palma el machetero, calla se va a rodar Y en el palma el carretero, y en el obrero central Música Toma la caña machetero, tumba la caña machetero Toma la caña machetero, son de moto Toma la caña machetero, tumba la caña machetero Toma la caña machetero, tumba la caña machetero Toma la carne a marcha 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 Toma, toma Toma la carne a marcha Toma la carne a marcha Y ahora con ustedes, de la joya, ¡Luis Tan! ¡Qué lindo señorito! ¡El lleno de la joya, el raro jodido maravilloso, ¡Luis Tan! ¡El lleno de la joya, el raro jodido maravilloso, ¡Luis Tan! ¡Qué lindo señorito! 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 ¡Qué lindo señorito!